De enero a julio de 2023, en Guanajuato, 242 mujeres fueron víctimas de homicidio y doloso, de los cuales solo ocho fueron tipificados como feminicidio, según los datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior mantiene a Guanajuato como la primera entidad a nivel nacional con más asesinatos de mujeres, representando el 15.9% del total en el país, que es de 1.516 víctimas de homicidio en mujeres. Guanajuato se encuentra por arriba del Estado de México con 188, Baja California con 141, Chihuahua con 120 y Jalisco con 91. El contexto de violencia en Guanajuato abonó a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Oconavim, emitiera 19 recomendaciones para evitar una alerta de género y que se viene trabajando desde el mes de mayo de este año, considerando aplicarse en un principio los municipios de Celaya, Cortázar, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Silau de la Victoria y Valle de Santiago, y más tarde a Abasolo, Acámbaro, Apaso el Alto, Apaso el Grande, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Salvatierra, Juventino Rosas y Villagran. El Estado de Guanajuato, sin embargo, ha sido criticado por existir muy pocas carpetas tipificadas como feminicidio. Los trabajos de atención de las recomendaciones han sido tomadas por los municipios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ejecutivo y también la Fiscalía General del Estado para su cumplimiento y resolución. Al respecto, el titular de la Fiscalía General, Carlos Amarri Paguirre, afirmó que hay un avance casi del 100% en cuanto a lo solicitado por la Conavim, para evitar que en la entidad se emite un alerta de género por el alto índice de asesinatos cometidos contra mujeres. Con información de Jessica de la Cruz, Zona Franca. ¡Gracias! ¡Gracias!